y autoridades que lo acompañan. Preside este evento, supervisión del proyecto Agua Saludable para la Laguna, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña virtual presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Schenbaum. Doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador constitucional del Estado de Durango. Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Juan Pablo de Boton Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido ingeniero Eduardo Tricio Aro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala. Licenciado José Antonio Zamora Galloso, subdirector general de Administración de la Comisión Nacional del Agua. Doctor Felipe Zatarain Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Ramiro Barajas Ambriz, subdirector general jurídico de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Homero Martínez Cabrera, presidente municipal de Lerdo, Durango. Asimismo le damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenido. Favor de tomar asiento. Invitados especiales, amigos todos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Durango, doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, gracias por acompañarnos y denme oportunidad, denme oportunidad de darle la bienvenida a un gran presidente de México, a un presidente que ha transformado miles de familias de vidas en todo el territorio de nuestro país y hablo de nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, presidente. De la misma manera y muy especial, quiero que sienta la calidez que caracteriza al pueblo de Durango, a la Laguna, a la doctora Claudia Chemba, a un presidenta electa de México. Presidenta, presidenta, presidenta. Presidenta electa en Durango tiene amigos, le extendemos nuestra mano fraterna y en verdad cuente con todo el apoyo y todo el respaldo para que sea también, igual que el del presidente, un gran gobierno, que sean otros mejores seis años en nuestro país. Y si me lo permiten, en mi amigo Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, saludo a los demás miembros del Presidium que hoy nos acompañan. Presidente. Presidente, las y los duranguenses, estamos agradecidos con su visita, estamos agradecidos, presidente, con su trato, con su visión y sobre todo con su gran cariño por Durango. Es por eso que es justo reconocer su valioso liderazgo, su trascendencia y su legado histórico en este país. Y también para nosotros es un motivo de alegría que la doctora Claudia Chemba esté presente hoy en Durango, en la Laguna. Ella lo sabe, pero se lo quiero decir de frente a nuestra gente. Usted siempre tendrá amigos aliados para seguir construyendo el futuro de un México unido, seguro, seguro, pacífico, inclusivo, igualitario, justo y democrático. Bienvenida, presidenta. Soy un fiel creyente de que la política debe de ser un medio para impactar positivamente la vida de las personas. Y por esta razón me enorgullece la excelente relación que estamos teniendo los tres órdenes de gobierno para desarrollar proyectos transformadores que le den gran importancia a nuestra gente como lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Quiero compartirles que era un sueño, presidente, un sueño para todos los laguneros tener este proyecto de agua saludable para la laguna. Era muy importante porque aquí se saca agua ya del subsuelo y trae metales pesados. Este proyecto hará que toda la comarca lagunera de Coahuila y de Durango tenga agua limpia y eso le está generando un seguro de vida a lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos. Gracias, presidente, y muchas felicidades. A pesar de que somos un estado que produce agua por la Sierra Madre Occidental, estamos pasando por la sequía más compleja de las últimas décadas. Una sequía que nos ha traído conflictos en el campo, pero que junto con su gobierno los hemos ido resolviendo. Estamos listos, presidente, para los apoyos. Tenemos el recurso suficiente para mezclarlo junto con Zagarpa y poder dar este brinquito que necesitamos junto con la estimulación de lluvias que ya el presidente autorizó hace unos días. Gracias, presidente, por eso también. El legado de Durango se puede observar a lo largo del tiempo como el lugar donde se produjo la primera y la segunda transformación del país, con grandes personajes históricos como Guadalupe Victoria, primer presidente de México, y nuestro general Francisco Villa. Y ahora el legado de Durango se ve y se siente con los frutos de una verdadera transformación, una transformación plural, sin distingo de pensamiento, de partidos o de creencias. Desde inicios de este año lo hemos estado repitiendo. 2024 será el año de Durango. Llevamos seis meses del 2024 y traemos 31 inversiones, presidente, 30 mil millones de pesos y la gran mayoría son para la comarca lagunera, 13 mil empleos directos, lo que nunca se había visto en esta región de nuestro país. sigamos trabajando en equipo para lograr un Durango y un México donde todas las personas se sientan amadas, donde todas las personas se sientan valoradas, apoyadas y aceptadas. Y como dijo mi general Pancho Villa, ha sido tiempo de que los prejuicios se acaben, de que la sociedad se establezca sobre bases sólidas, más naturales, más sabias, más justas y más nobles. Por el bien de todos, bienvenido una vez más, presidente, y le deseo en lo personal larga vida y que Dios lo bendiga por siempre. Presidenta, bienvenida, Durango es su casa y la recibimos con el cariño de la laguna, porque como la laguna... ¡Fuerza! 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 A continuación hace uso de la palabra el gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, Maestro Manolo Jiménez Salinas. ¡Que viva la laguna! ¡Que viva la laguna! Primero que nada, quiero desearle a todos los papás de Durango, de Coahuila y de México, ¡Feliz Día del Padre! ¡Bienvenido, mi estimado presidente, a la laguna! ¡Gracias a nombre de las y los coahuilenses por esta obra tan importante para nuestra gente que tiene que ver con el tema del agua! Y bueno, cuente con nosotros al 100% para darle seguimiento a este proyecto. Estimada Presidente Electa, nuevamente es un gusto recibirla ahora acá en la laguna de Durango y de Coahuila. Estamos muy contentos que nos haya visitado nuevamente y quiero decirle a nombre de todas y todos los coahuilenses felicidades por ese triunfo del 2 de junio. ¡Presidente! 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 ¡ es uno de los temas prioritarios de su próximo gobierno. Y ahí, como en muchas cosas, coincidimos. Así que cuente al 100% con Coahuila para hacer un gran programa para nuestro Estado y, por supuesto, para el país. Cuente con nosotros, señora Presidenta. Esteban, gracias por recibirnos aquí. A pesar de las diferencias que pueda haber, hay un punto de encuentro entre todas y todos. Y ese punto de encuentro se llama La Laguna. Por eso, en equipo con mi compadre Esteban, vamos a trabajar de la mano con nuestra próxima Presidenta de México. Gracias por su apoyo, Presidente, por estos años. Le agradecemos al nombre del pueblo de Coahuila. Vamos también con algo que nos une, que es nuestro equipo del Santos Laguna. Y que Dios bendiga a nuestra gente. Que Dios bendiga a Coahuila. Que Dios bendiga a Durango. A continuación, hace uso de la palabra el Director General de la Comisión Nacional del Agua, Ingeniero, Germán Arturo Martínez Santoyo. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Doctora Claudia Sheinbampardo, Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos. Un honor tenerlos en este gran proyecto, Agua Saludable para la Laguna. Gobernadores, Esteban Villegas Villarreal, Gobernador Constitucional del Estado de Durango. Y Manolo Jiménez Salinas, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. Un saludo al licenciado Juan Pablo de Botón Falcón, Subsecretario de Egresos. El ingeniero Eduardo Tricio Aro, Presidente de Administración del Grupo Lala. Compañeros en el Presidium, amigos y amigas. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el momento en que llegó a la presidencia, instruyó que para abatir los niveles de contaminación que tiene la comarca lagunera y señalando que el agua subterránea tiene 30 años de vida y que la comarca lagunera necesitaba agua limpia, agua de calidad. Se habían hecho experimentos y sistemas de potabilización que no tenían resultado. Entonces, instruyó el Presidente para sustituir el agua de estas fuentes contaminadas por agua limpia, agua superficial que va a abastecer a 1 millón 600 mil habitantes para esta situación actual y también que consideremos para el futuro, para 2 millones 100 mil habitantes. Se abastecerá la población de la comarca lagunera con agua superficial del río Nazas. Será agua saludable que cumpla las normas oficiales mexicanas de agua potable. Tendremos muchos beneficios. Se eliminarán pozos que están contaminados y que ya cada vez están más profundos y difícil de obtener. Las fuentes de abastecimiento que se prevén, como decía el río Nazas, cuentan con infraestructura suficiente para almacenar y distribuir el agua superficial. Tenemos la presa Lázaro Cárdenas, que tiene una capacidad máxima utilizable de casi 3 mil millones de metros cúbicos. La presa Francisco Zarco, con una capacidad de casi 310 millones de metros cúbicos. Una de las instrucciones que recibimos del Presidente fue garantizar que vamos a tener agua suficiente en cantidad también, no nada más en calidad. Entonces, hicimos un análisis hidrológico técnico, utilizando 75 años de datos hidrológicos, y nos dio como resultado que sí hay agua suficiente para la agricultura y para el agua potable del proyecto que estamos implementando. Voy a señalar brevemente en qué consiste la infraestructura. Es una derivadora sobre el río Nazas. Una planta de bombeo que va a llevar agua a través de unos ductos a presión, hasta una potabilizadora, y de la potabilizadora a través de acueductos a gravedad, llevarlo a tres tanques de regulación, y después distribuirlos a través de troncales a nueve municipios, cuatro en el estado de Durango y cinco en el estado de Coahuila. Recordaremos que el proyecto ya inició el abastecimiento de agua a los tres municipios cercanos, Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. En diciembre de 2023, el Presidente puso en operación un abastecimiento de 600 a 1.200 litros por segundo a estos tres municipios. Quiero señalar que el gobierno federal va a invertir, está invirtiendo 13.474 millones de pesos, y actualmente tenemos, en lo que se refiere a la infraestructura mayor, 97%, en troncales tenemos el 63% y un global del 82% de avance. Aquí mostramos los avances que tenemos en las principales infraestructuras, señalando que ya está totalmente construida la presa derivadora, la planta de bombeo, los acueductos a presión, y vamos trabajando duramente para terminar este proyecto a tiempo. Se han invertido al día de hoy 10.130 millones de pesos y llevamos un avance financiero del 75%. Se estudió detalladamente cuál sería el proceso de potabilización de esta agua superficial, y teniendo agua de mucha mejor calidad que los pozos, se supo que el proceso de potabilización será convencional y que dará agua que cumpla con las normas oficiales mexicanas. Aquí podemos ver en las imágenes ya infraestructura que está en proceso de construcción y alguna otra terminada. Pasen las imágenes, por favor. Aquí tenemos ya los avances que se tienen en lo que se refiere a infraestructura de agua saludable para la laguna. Me voy a permitir, señor presidente, presentarles un breve video para tener un concepto general de este proyecto. Adelante, por favor. Por décadas, el agua para consumo humano en la comarca lagunera ha rebasado la concentración de arsénico permitida, ocasionando graves problemas de salud a la población. Esta situación ha sido provocada por la extracción de agua de pozos, que cada vez se encuentran a mayor profundidad debido a la sobreexplotación del acuífero. Para que la población tenga acceso a un suministro de agua apta para consumo humano y no se siga afectando su salud, el Gobierno de México desarrolló el proyecto Agua Saludable para la Laguna. De esa forma, se sustituirá el agua de pozos con alta concentración de arsénico por fuentes superficiales, aprovechando hasta 200 millones de metros cúbicos al año de agua del río Nazas para abastecer a cuatro municipios de Durango y cinco de Coahuila. En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó una primera etapa del proyecto, que ha permitido abastecer hasta 1.000 litros por segundo de agua de buena calidad a la población de las ciudades Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Los principales componentes del proyecto son Una presa derivadora sobre el cauce del río Nazas Una planta de bombeo Una línea eléctrica 6.1 kilómetros de acueductos a presión Una planta potabilizadora con capacidad de tratar un caudal de hasta 6.340 litros por segundo considerada la cuarta más grande en el país 27.8 kilómetros de acueductos a gravedad 3 tanques de almacenamiento y 150 kilómetros de líneas troncales para entrega de agua a los sistemas de distribución de cada municipio Adicionalmente, se tiene programado ejecutar acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los organismos operadores responsables de prestar los servicios de agua potable en los municipios con el fin de reducir pérdidas físicas y mejorar su gestión comercial Con agua saludable para la laguna se atenderá un problema ignorado durante décadas y se generará un desarrollo regional respetuoso del medio ambiente atendiendo las necesidades de la población más vulnerable Es un honor trabajar en este proyecto y felicidades a la doctora Claudia Selman con su triunfo contundente como presidenta de México Solicitamos la intervención del presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala Ingeniero Eduardo Tricio Aro Presidente Andrés Manuel López Obrador Doctora Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta electa de México Amigos, amigos gobernadores Esteban y Manolo Estimado Germán Director General de la Conagua Amigas y amigos todos Vivimos un momento histórico para nuestra región La operación de agua saludable para la laguna Una obra que significa asegurar el derecho humano al agua en cantidad y en calidad para la población de la laguna Le agradecemos, señor presidente su firme compromiso durante todo este tiempo con nuestra comarca lagunera Movidos por su sincera invitación desde el principio nos sumamos y nos comprometimos en este proyecto La historia que da cuenta de lo que merece ser recordado y valorado pondrá en perspectiva la enorme relevancia de esta obra para garantizar el derecho humano al agua y la seguridad hídrica en la región Esa misma historia, señor presidente hará valer el lugar que merecidamente ocupará usted en la memoria de quienes habitamos esta región por su contribución al bienestar de las generaciones presentes y futuras de la comarca Muchas gracias, señor presidente Reconocemos también su visión como hombre de Estado y por ello celebramos que haya invitado a esta tierra a la primera mujer que en la historia de México ocupará la presidencia de la República Bienvenida a la Laguna, presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo Cuente con nosotros, doctora Sheinbaum y con nuestro compromiso para continuar realizando acciones por el bienestar la sostenibilidad y la seguridad hídrica en la comarca lagunera Desde nuestro sector creemos que el segundo piso de agua saludable se llama tecnificación Eso implica dar pasos concretos para ampliar lo que ya se ha iniciado convertir a esta región en el distrito más tecnificado del país y con ello contribuir al balance hídrico sostenible de las actividades La Laguna es el distrito más importante de producción de proteína animal en México Aquí se produce leche, carne, pollo, huevo y queremos seguir avanzando como ejemplo nacional de transición ordenada para la producción de alimentos de manera sostenible Presidenta electa a lo largo de su trayectoria usted ha liderado con el ejemplo con trabajo arduo con visión estratégica con disciplina y firmeza con honestidad y con buenos resultados Por ello, confiamos en un futuro positivo y próspero para nuestro país Veo un México dinámico y creciendo con un futuro más próspero aprovechando las grandes ventajas que nos da nuestra posición geográfica la relación económica con nuestros socios de América del Norte así como la calidad y la eficiencia de nuestra fuerza de trabajo Estimada doctora Sheinbaum la gran mayoría de los empresarios estamos comprometidos con México y no tenga duda de que seguiremos confiando e invirtiendo en nuestro país tenga la certeza de que estamos puestos para seguir invirtiendo aquí en La Laguna y en México puede usted contar con nosotros Señor Presidente López Obrador aquí en mi tierra aprovecho esta oportunidad para decirle gracias para reiterarle mi personal agradecimiento y el de nuestro sector a su generoso compromiso por el bienestar presente y futuro de nuestra querida comarca lagunera muchas gracias Procedemos con el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos doctora Claudia Sheinbaum muchas gracias muchas gracias señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador gobernador de Durango Esteban Villegas gobernador de Coahuila Manolo Jiménez a el empresario Eduardo Tricio y a todo el equipo de la Comisión Nacional del Agua y sobre todo gracias a ustedes quiero muy brevemente comentarles que estos días el viernes iniciamos una gira la primera gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador para mí una gira histórica por lo que representa nuestro presidente todo lo que hemos luchado durante años y la oportunidad del privilegio que me han dado ustedes para seguir sirviendo a nuestra patria a nuestro pueblo esta gira fíjense inició aquí en Coahuila en la región carbonífera reconociendo a las familias de pasta de conchos a las familias que el presidente reconoció y cumplió en el rescate de los mineros primera gira primer evento yo le llamo a ese día el reflejo del humanismo y de la justicia que representa nuestro movimiento después fuimos a Nuevo Laredo a conocer todo el trabajo que se está haciendo respecto a las aduanas en nuestro país muy importante y tiene que ver con lo que el presidente siempre ha dicho que es combatir y erradicar la corrupción en México que es el mayor daño que le hizo a nuestro país el avance de esta agencia que se está haciendo aduanera ahí en Nuevo Laredo después regresamos aquí a Coahuila a ver el avance del Issste de nuevo muy simbólico lo que representa el trabajo que se ha estado haciendo para la recuperación de una institución pública como el Issste y sobre todo el reconocimiento de que el acceso a la salud no es una mercancía no es un privilegio es un derecho del pueblo de México y ahora estamos aquí en la laguna como la laguna en uno de los temas más complejos quizá pero también más importantes que es el derecho humano al agua la región de la laguna próspera que le ha dado tanto a México en producción en cultura y esta región que se formó aquí precisamente porque aquí había agua hoy el gran problema que tiene pues es la contaminación de agua por arsénico de los pozos esta obra que ha hecho el presidente de agua saludable pues representa el reconocimiento justamente de que el agua es un derecho humano no es una mercancía y no es un privilegio el agua es un derecho del pueblo de México por eso por eso el simbolismo de esta gira para mí pues además de compartir con nuestro presidente pues tiene algo muy importante quiero terminar diciéndoles dos cosas la primera siempre dije en la campaña que lo que representamos es el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública el presidente puso los cimientos el primer piso porque lo que se ha hecho en estos casi seis años creo que no lo había hecho ningún presidente en toda la historia de México y ahora nos toca seguir sirviendo al pueblo de México con nuestros principios si es un honor estar con Obrador nos toca este segundo piso que tiene principios muy claros los dije aquí también la última vez que estuve el principio de por el bien de todos primero los pobres el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás así vamos a seguir gobernando y aprovecho para decir que la continuidad de la transformación también significa la continuidad del proyecto de agua saludable no termina aquí no es solamente con lo que se ha hecho sino que vamos a seguir trayendo agua a la laguna a todo el país en el reconocimiento del agua como un derecho humano y lo que significa la colaboración para distribuir este recurso tan preciado que hoy es tan escaso muchas gracias a todos y a todas nos vamos a seguir viendo gracias presidente andrés manuel lópez obrador por esta hermosa quira gracias a todos y a todas estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador amigas amigos de Lerdo de pueblos tejidos municipios de la laguna de Durango y de Coahuila me da mucho gusto estar con ustedes y recordar porque lo tenemos que recordar hoy es el día del padre y muchas felicidades a todos los papás y qué mejor que celebrar con nuestra presidenta electa Claudia Schemper y aquí en Durango miren de Durango era originario el primer presidente de México Guadalupe Victoria de Tamazula Durango ahí nació el primer presidente de México el que gobernó en la primera república federal de 1824 a 1828 de ahora a 200 años aquí está con nosotros en Durango la primera presidenta de México 200 años han transcurrido desde que se inició nuestra independencia política después de 300 años de dominación colonial y ahora es el tiempo el inicio de una etapa nueva y debemos de sentirnos todas todos muy orgullosos de que vamos a tener una presidenta de la república mexicana eso lo entendió muy bien nuestro pueblo no les gusta algunos y los respeto no les gusta que yo diga que el pueblo de México es un pueblo bueno y sabio Claudia ganó con amplio margen en todo el país aquí en Durango con más de 20 puntos de ventaja a nivel nacional es la presidenta con más votos en toda la historia de nuestro país hasta yo que tenía el primer lugar en votación me cepilló yo obtuve creo 31 millones ella 36 millones vamos a seguir adelante es para mí una dicha enorme como para ustedes que lo saben que no va a haber retrocesos ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso vamos para adelante a seguir transformando al país aquí quiero decirles que van a continuar todos los programas de bienestar que eso está garantizado van a haber algunas reformas a la constitución porque el programa de adultos mayores lo aprobamos para 68 años y más y luego ya se empezó a entregar apoyos desde los 65 años y ya está la constitución que es un derecho a partir de los 68 pero ya vamos a corregir la constitución porque ahora se tiene mayoría calificada y se va a establecer que es a partir de los 65 años pero además Claudia hizo el compromiso que en el caso de las mujeres desde 60 va a haber apoyo así es más o menos van a continuar todos los programas y ya en la nueva etapa cuando inicie el nuevo gobierno va a haber tiempo para llegar a un acuerdo con Esteban con Manolo no veo no veo ninguna dificultad porque ellos están actuando con responsabilidad y se va a llegar a un acuerdo para que se pueda aplicar aquí en Durango y en Coahuila el IMSS bienestar pero eso en unos meses más porque yo ya me faltan tres meses como cien días me voy a jubilar porque ya termino mi ciclo y porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero además y aquí en la laguna lo saben muy bien porque aquí en San Pedro de las colonias estuvo el más importante presidente defensor de la democracia nuestro apóstol de la democracia Francisco I. Madero que siempre sostuvo su lema su fracuo efectivo no reelección pero imagínense me voy contento porque está asegurado el relevo primero por ustedes porque queda la lección de que el motor del cambio es el pueblo sólo el pueblo puede salvar al pueblo y como decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada esa es la lección que se está dejando y por eso se va a continuar avanzando sólo comentarles como aquí Claudia lo expresó vamos a seguir avanzando en el programa agua saludable para la laguna y van a continuar todos los programas pero si en estos 100 días y pienso que vamos a regresar para inaugurar ya todo el sistema pero si hubiese alguna dificultad ya está la garantía de Claudia de que se va a concluir todo este sistema de agua saludable para la laguna que es muy importante porque es la salud no es posible seguir consumiendo agua contaminada agua con arsénico eso no y es una gran irresponsabilidad de nuestra generación no merecen las nuevas generaciones seguir tomando esa agua y eso es lo que vamos a resolver para que nuestros hijos nuestros nietos aquí en la laguna tengan agua saludable suficiente y como se dijo de calidad todos juntos presidente municipal miren el presidente municipal de Lerdo ya pasó ya pasó la elección de acuerdo ahora unidad los partidos como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo y vamos a seguir trabajando en lo que me queda y hacia adelante porque conozco muy bien a Claudia de manera unida siempre teniendo como propósito principal como objetivo al pueblo con esa frase que no debe de olvidarse que es bíblica pero que viene de tiempo atrás desde la época de los griegos que resume lo que es el humanismo el amor al pueblo el amor al prójimo no olvidarlo nunca jamás miren el ejemplo que nos están dando nuestros paisanos migrantes que por necesidad se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos nunca se han olvidado de sus familias son remesas envíos de dinero como nunca 33 mil millones de dólares envían nuestros paisanos migrantes son héroes heroínas en otros casos con todo respeto lo digo en otros países se van y ya no vuelven a saber nada de sus familiares pero miren que como México no hay dos y este es un bendito pueblo se van allá arregándolo todo a buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza salen adelante y empiezan a enviar apoyos a sus familiares nunca se nos debe de olvidar que en los momentos más difíciles de la pandemia no dejaron de enviar apoyo a sus familiares y eso fortaleció mucho la economía popular eso y los programas de bienestar y en esos dos años difíciles de pandemia no hubo crisis de consumo la gente tuvo cuando menos para lo básico para su alimentación que vivan los migrantes que viva el pueblo de la laguna viva durango viva coahuila viva méxico viva méxico viva méxico le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano l no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!